Hola, soy Gastón Caminiti y en este encuentro vamos a dialogar sobre criterios y experiencias al construir espacios de enseñanza vinculados al desarrollo de videojuegos con God Engine. Antes de iniciar, visualizaremos un breve resumen de los aspectos que abordaremos. Iniciamos con una presentación sobre los retos en la enseñanza y desarrollo de videojuegos. Seguiremos exponiendo el enfoque LXD y su contribución al desarrollo de situaciones de aprendizaje. Señalaremos algunas características de God Engine que lo destacan en propuestas de enseñanza. Mencionaremos contenidos significativos a explorar con los estudiantes y por último comentaremos nuestra experiencia enseñando God Engine, además de un segmento para las preguntas. En primer lugar, cuando pensamos en cómo enseñar desarrollo de videojuegos, no podemos evitar imaginar el objetivo del estudiante, que puede resumirse en la búsqueda de desarrollar nuevos videojuegos, preferentemente juegos divertidos e innovadores. Pero si tenemos en cuenta la naturaleza multidisciplinar del desarrollo de videojuegos, resulta un reto confeccionar propuestas de enseñanza que se centren más en hacer videojuegos que en las disciplinas necesarias para desarrollarlos. Es decir, podemos ver una constante tensión entre los saberes necesarios para entender cómo hacer un videojuego y las herramientas y técnicas que usamos para construir videojuegos. Muchas veces esto resulta en una especialización por disciplina. Por ejemplo, estudio de diseño del videojuego, programación de videojuegos, narrativa de videojuegos, entre otras. Lo cual constituye a la especialización de los estudiantes en cada tópico y la construcción de un perfil del estudiante. Pero ante un enfoque lineal y segmentado de enseñanza, puede aparecer el tan temido interrogante en alumnos y alumnas. ¿Cuándo estos aprendizajes nos van a servir para hacer videojuegos? Podemos pensar que esta pregunta es algo común cuando buscamos enseñar a desarrollar algo. Pero es posible que surja en cualquier situación de aprendizaje. Para analizarla utilizaremos un ejemplo hipotético. Así como Daniel San no entiende la relación entre encerar autos y aprender karate, nuestros estudiantes pueden no asociar su experiencia actual en clase al objetivo de aprendizaje. Una vez que se da la situación, que pone a prueba el resultado de la experiencia y probamos que podemos superar el desafío, podemos decir que sabemos algo. Este enfoque de experiencia y desafío no es producto de la casualidad. Existe un agente que determinó cuáles son las reglas de la experiencia y las características del desafío. Quizás esto les resulte conocido. Así como diseñamos videojuegos donde contamos con un conjunto de mecánicas para superar una o más situaciones, también podemos diseñar experiencias de aprendizaje para que nuestros estudiantes aprendan sobre el desarrollo de videojuegos. La diferencia está en que en el diseño de videojuegos nos focalizamos en diseñar experiencias de entretenimiento y en LX Design en diseñar experiencias de aprendizaje. Presentando el enfoque de trabajo, ahora nos toca especificar los criterios a tener en cuenta para confeccionar nuestras propias experiencias de aprendizaje. En primer lugar, cuando empleamos Learning Experience Design, el profesor o profesora asuma el rol de diseñador, construyendo situaciones que aproximen al estudiante a experimentar e indagar sobre el tema en cuestión. Estas situaciones que buscamos generar en clase están orientadas a una o más metas, es decir, presentar a los alumnos un escenario donde poner a prueba el resultado de su experiencia. Claro que tenemos que tener presente teorías de aprendizaje y saber didáctico para diseñar la mejor experiencia posible, valernos de estudios y técnicas para determinar cómo aprende el estudiante y qué tipo de aprendizaje estoy buscando. Pero en LXD también es prioritario determinar cómo los estudiantes se sienten relacionados con esta experiencia, cuáles son sus motivaciones para participar, con qué recursos cuentan y bajo qué contextos pueden hacerlo. La interacción del estudiante durante el proceso no sólo lo determina el medio y la forma de participación, sino que también su sentido de presencia en la situación y su predisposición a afrontar nuevos desafíos. Si lo ponemos en términos de diseños de videojuegos, podemos decir que estamos buscando un gameplay de aprendizaje. Como profesores, pautamos ciertas reglas y medios mecánicas que el estudiante puede utilizar para superar ciertos retos en busca de la victoria, que serían las metas. Nosotros como diseñadores buscamos entender el tipo de jugador que tenemos empleando teorías y estadísticas, pero es la participación de éste, el uso de recursos, descubrimiento y aplicación de nuevas estrategias, entre otros factores, lo que determina el resultado de su experiencia. Y así como la experiencia de juego puede ser no lineal y variable entre partida y partida, de la misma forma una experiencia de aprendizaje debe ser flexible y adecuarse a sus participantes. Para contar con más referencias sobre cómo podemos diseñar estas experiencias de aprendizaje, podemos emplear el LX Canvas, cuya referencia se encuentra en un enlace adjunto a esta presentación. Entonces, si queremos diseñar experiencias de aprendizaje destinadas al aprendizaje en desarrollo de videojuegos, tenemos que identificar cómo la herramienta que vamos a usar para crear videojuegos en clase determina el diseño de la experiencia. Y es aquí donde God Engine tiene, tanto por sus características, como tecnología, como por su enfoque de trabajo, significantes aspectos que pueden garantizar excelentes situaciones de aprendizaje. Empecemos por sus características tecnológicas. God Engine, al ser de código abierto, nos permite ajustar la experiencia a distintos escenarios de dificultad. No solo puedo aprender la base del motor como un usuario común, sino que también puedo indagar y entender cómo está construido, requisito esencial para la especialización. Esto lo hace apto para su empleo en todos los niveles educativos. Por ejemplo, en Universidades Argentinas con carreras en videojuegos, se enseña God Engine en distintas materias. Personalmente, puedo mencionar una experiencia de hace unos años, como alumno de la Universidad Nacional del Vitoral, donde usan en una materia avanzada el motor. Enfoque que cambia al momento de que los estudiantes cuentan con conocimientos previos en programación de videojuegos, donde aprender un motor toma un enfoque más especializado, con la intención de extender el motor, utilizar el editor y especializarnos en el manejo de esta tecnología. Otro factor, por enfoque y desarrollo, nos referimos a cómo construimos videojuegos con el motor. Principalmente nos referimos al sistema de nodos y escenas, al agrupamiento y a las señales, que nos permiten ampliar nuestras posibilidades de abstracción y adaptar las soluciones a distintos contextos. Por otro lado, un aspecto prioritario al momento de pensar en las posibilidades de acceso a nuestros estudiantes es que el motor funcione con variados requisitos. Puntualmente, God Engine funciona con bajos requisitos. En esta nueva transición global que afronta la educación ante una creciente migración de la oferta virtual, es importante optar por una herramienta que permita garantizar el acceso de la mayor cantidad de estudiantes posibles sin tener que preocuparnos por las prestaciones del hardware doméstico o por el sistema operativo empleado. También hay que señalar la apertura de la comunidad para asistir a nuevos miembros y proyectos, como la disponibilidad de recursos, tanto multimedia, plugin o códigos fuentes de ejemplos en GitHub, lo cual constituye a diversificar las fuentes y medios para diseñar experiencias de aprendizaje variadas e interesantes. Ahora vamos a mencionar algunas consideraciones sobre el enfoque y desarrollo del motor que son importantes tenerla en cuenta para justificar el desarrollo de nuestra propuesta. Empecemos por los nodos. El sistema de nodos y escenas es una fortaleza en la enseñanza del motor, ya que nos permite contar con elementos especializados para construir partes del videojuego y al combinarlos podemos definir estructuras cada vez más complejas. Además, contamos con propiedades comunes entre los nodos gracias a la herencia, lo que constituye a que los estudiantes puedan establecer comportamientos comunes entre los nodos fácilmente. El almacenamiento y anidamiento de escenas nos permite contar con un formato unificado para guardar los elementos desarrollados. La posibilidad de incluir o crear nodos propios nos da un componente adaptable a considerar a la hora de especializar nuestras propuestas de enseñanza extendiendo al motor creando nuevos elementos. Los grupos y el manejo de jerarquía es una excelente característica del motor que permite a los estudiantes identificar elementos del videojuego tanto por utilidad o por su relación con otros nodos. Además, contamos con la posibilidad de una jerarquía de orden superior para manejar las escenas a voluntad. Estamos hablando del árbol de escena, lo cual constituye un recurso esencial para determinar qué herramientas forman parte del videojuego en tiempo de ejecución. En cuanto al sistema de señales, presenta características determinantes que nos facilitan la construcción de propuestas para enseñar el manejo de eventos a nuevos desarrolladores. La posibilidad de contar con señales comunes entre nodos favorece su interpretación y situación de empleo. Cuidando introducir a los alumnos sobre los distintos estados del videojuego, por ejemplo, si está pausado, o si se pasa un nivel, o si el juego ha finalizado. Por otro lado, definir señales propias permite a los estudiantes abstraer y determinar eventos propios del proyecto construido. Por último, pero no menos importante, las interfaces, un componente necesario en el desarrollo de videojuegos para asegurar la interactividad. En Godot, estas pueden construirse de la misma forma que los otros elementos de videojuego, con nodos. Esto contribuye a construir un videojuego bajo un esquema unificado de abstracción, donde todo es un conjunto de nodos y cada nodo tiene una responsabilidad determinada, que puede ser identificado por un grupo o por su orden en la jerarquía, y que se comunica con otros nodos utilizando señales. Para concluir, compartiremos nuestra experiencia enseñando Godot Engine. Mientras comentamos el resultado, reproduciremos algunos trabajos realizados por los alumnos. Durante el 2020, entre el IEE Games Technical Committee y la Facultad de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, en Argentina, nos propusimos confeccionar una propuesta de certificación en Godot Engine bajo el contexto de emergencia sanitaria. Nuestro proyecto constituyó en una propuesta de enseñanza destinada a todo público, enteramente virtual. Tomando los criterios mencionados de esta presentación, nos preguntamos ¿Cómo podemos focalizar la experiencia de aprendizaje hacia una meta de desarrollo? Es ahí donde surgió la propuesta de centrarse en el desarrollo de videojuegos de plataforma 2D, género bien difundido y siempre presente en nuestra industria. El diseño de la experiencia se constituyó en dos encuentros, bajo un cronograma de dictado de tres meses. Al ser un dictado enteramente virtual, hay que tener presente que el diseño del ambiente de aprendizaje forma parte de la construcción de la experiencia y es determinante, ya que establece el medio de interacción entre alumnos y profesores. Vamos a mostrar ahora brevemente cómo construimos nuestra aula virtual y cómo establecimos la separación de los contenidos de la propuesta. Bueno, vamos a mencionar entonces cómo construimos nuestro espacio virtual. En primer lugar, cabe aclarar que utilizamos la plataforma Moodle, así que si ustedes cuentan con este recurso en su institución, algunas de las configuraciones mencionadas pueden emplearla en su propia propuesta. Bueno, como dijimos, utilizamos una distribución de dos encuentros en un plazo de tres meses a un encuentro semanal. Entonces, dicho esto, para construir nuestra aula virtual utilizamos una distribución por temas, que es una distribución que nos ofrece por defecto en los ajustes de configuración del curso. Si bien quizás la distribución por temas no es muy acorde a lo que sería el diseño de experiencias de aprendizaje, hay que tener en cuenta también que es una estructura por defecto que podemos emplear rápidamente en cualquier configuración del curso y establece límites claros entre una distinción propuesta en una semana y la otra. Entonces, dado que el ambiente virtual es el medio por el cual los estudiantes y el profesor van a interactuar, es importante contar con límites bien definidos en cuanto a qué contenido se va a abordar en una semana y cuál en otra. Entonces, dicho esto, vamos a repasar brevemente cómo nosotros hicimos esa distribución. Dijimos, tenemos 12 encuentros, de entre los cuales distinguimos el primer encuentro como fundamentos. Este está abocado más que nada a personas que empiezan por primera vez a indagar sobre conceptos de desarrollo de videojuegos y diseño y también a aproximarnos a algunos aspectos fundamentales del motor, principalmente al manejo del editor y a la creación de proyectos. Luego, de forma incremental, pasamos al tema 02, compuesto por controles y movimiento, con la intención de focalizarnos en cómo construir un movimiento 2D y cómo controlar un avatar empleando las distintas herramientas que nos brinda el motor. En cuanto al tema 3, establecemos el desarrollo de mapas. Esto implica tanto la construcción de Tile Map como Tile Set. El tema 4 está compuesto por los estados del videojuego, es decir, si el juego está pausado o si determinamos un punto de guardado o un punto de reinicio de la escena. Todo esto lo vemos aquí, también el tema de las condiciones de victoria y derrota se empiezan a profundizar en este tema. Abordamos principalmente también la cuestión de los enemigos, ya sea su construcción, como tipos de enemigos en cuanto al movimiento, en cuanto al disparo. Luego establecemos un apartado especial para construir un espacio de indagación respecto a los ataques, distintos tipos de ataques, ya sea ataques melee o la utilización de proyectiles y también distintos tipos de proyectiles que se pueden utilizar. Por ejemplo, proyectiles con tiro recto o con tiro oblicuo, como será el caso de flechas. Luego establecemos un espacio para abordar en el tema 7 el comportamiento preprogramado, es decir, la codificación de script para determinar cómo se va a mover nuestro enemigo o también algún tipo de avatar o carácter que incluyamos que no sea controlado directamente por el jugador. Luego incluimos el tema de los ítenes e inventarios, es decir, cómo podemos construir elementos recogibles y en función de cierta distinción de grupo, cómo podemos agruparlo en el inventario. Luego abordamos entonces en el tema 9 el diseño de niveles y cómo podemos construir la navegación entre escena y escena haciendo referencia a dónde podemos guardar la información de los distintos niveles que tenemos y qué recursos podemos utilizar para construir un diseño de niveles en relación al videojuego que estamos armando. El tema 10 comprende la construcción de interfaces, estableciendo no sólo que nodos podemos utilizar para construir estos recursos, sino además pensar en las interfaces de desarrollo de videojuegos como un componente propio de la inmersión de la propuesta de gameplay que estamos intentando consolidar. El tema 11 se centra en efectos de sonido y partículas, haciendo alusión al sistema de partículas 2D que podemos emplear como también a los distintos nodos para reproducir efectos de sonido o pistas musicales más amplias y cómo estos elementos contribuyen a la jugabilidad del título en cuestión. Y por último, el tema 12 se focaliza en la publicación del videojuego, es decir, qué recursos del motor utilizamos para exportar el videojuego a distintas plataformas y básicamente qué opciones tenemos para publicar videojuegos, ya sea en plataformas de acceso público como puede ser ETGO o en publishers predeterminados como puede ser el caso de Steam o para Google Play. Vamos entonces a determinar cómo construimos estos temas con la intención, claro, de propiciar una experiencia que técnicamente tenga por objetivo un desafío semana a semana. Estos desafíos están organizados en complejidad incremental, es decir, que el estudiante en cada sesión aborda la construcción de distintas partes del prototipo jugable con la intención de, una vez que concluya esta experiencia de cursado, contar con la mayoría de los elementos que formarían parte de la actividad final. Entonces, focalicémonos en cómo se construyó, por ejemplo, la clase 1 que hace referencia a los fundamentos. Tenemos presente que siempre establecemos un encuentro síncrono que luego este encuentro donde los estudiantes asisten e interactúan con el profesor, no sólo para exponer algunas consideraciones de los temas que se abordan en la semana, sino además para hacer ejemplos prácticos donde los estudiantes pueden interactuar con cómo se realiza esa resolución. Entonces, y luego a posterior, disponer de esta sección grabada en el aula virtual. Se establece claramente la innegable necesidad de las presentaciones de clase y material teórico de consulta, además de recursos propuestos para trabajar y este no es un ítem menor, la disponibilidad de elecciones multimedia que establecen una segmentación por casos de resolución que sin una duración muy larga, entre 2 a 5 minutos, establecen la resolución de una cuestión puntual que el alumno puede indagar con la intención de aplicar esta misma estrategia a su propia construcción. Por ejemplo, en un 2,5 segundos establecemos una definición de que no podemos utilizar para construir cuerpos rígidos, cuál sería el caso de aplicación en relación a lo que estamos construyendo. Y básicamente estas lecciones multimedia las encontramos a lo largo de todo el curso y están segmentadas de forma tal que asociamos un conjunto de lecciones multimedia a el contenido que es de consulta adoptativa pero le permite al alumno tener distintos recursos para diversificar la forma en la que pueda abordar el desafío. Entonces, en cuanto a los desafíos, ¿qué proponemos? En nuestro esquema de 12 clases el primer desafío comprende crear una escena de un jugador, es decir, crear un avatar compuesto por una escena y algunos nodos que constituyen ese componente. Para el tema 2 tenemos crear el movimiento de esa escena controlada por acción del jugador. Para el tema 3 tenemos la necesidad de crear un tile map, es decir, crear el mapa de nuestro nivel. Para el tema 4 tenemos la necesidad de crear áreas de reinicio, es decir, una vez que el jugador pase por esa área básicamente va a reiniciar la escena, por ejemplo, sería un área de caída o también se dio el caso de hacer áreas de punto guardado, es decir, cuando el jugador pasa por esa área se guardan las coordenadas de esa posición. Como tema 5 tenemos ya, ahora sí, la necesidad de introducir un enemigo. Fíjense que no se es claro en cómo se va a hacer ni qué características tiene que tener ese enemigo, sino que en relación a el material que se dispone en el aula, la sesión presencial, las consultas de los usuarios, se busca que el estudiante dé significado a esta construcción en términos de su propio interés, es decir, en términos del tipo de videojuego que quiera desarrollar. Luego en el tema 6 ya abordamos a disparar un proyectil independientemente si sea un proyectil de tiro oblicuo, de tiro recto, que sea un múltiple proyectil, la idea es disparar un proyectil. Luego, en cuanto al tema 7 buscamos programar el movimiento del enemigo independientemente de las características que tenga este movimiento, puede ser un movimiento horizontal, puede ser un movimiento vertical, puede ser un movimiento diagonal, la idea es que el estudiante indague y confeccione una propuesta de enemigo con cierto movimiento predeterminado, que la idea es que varíe estudiante a estudiante. Luego, en el tema 8 ahí sí ya nos surge la necesidad de crear un ítem, es decir, de introducir un elemento que podamos recoger, que el jugador pueda recoger y que se sume cierto score o que se lo notifique como creado en el inventario. Ya en el tema 10 tenemos la necesidad de crear una interfaz que sería un hat y en el tema 11 solicitamos la creación de un efecto. Entonces, todo esto lo orientamos a que los estudiantes puedan confeccionar un desafío propuesto con la intención de que se llegue al final, se pueda exportar este videojuego y en la consigna final no se establece una actividad idéntica para todos los estudiantes sino que se establece en criterios mínimos que la entrega tiene que cumplir con la intención de darle al estudiante la posibilidad de indagar en cuanto al tipo de prototipo que construye en cuanto al medio de publicación por ejemplo puede participar en una game jam o bien puede hacer una publicación individual en su propio en su propio perfil de Teach.io o incluso podría hacer una presentación mediante la habla virtual si tiene interés de desarrollar este proyecto fuera del ámbito público con la intención de publicarlo más adelante como futuro proyecto comercial. entonces la idea es no establecer un criterio estricto en cuanto a cómo se realiza esta entrega y qué condiciones tiene que cumplir con cierto nivel de especificidad sino que la idea es identificar características que tiene que cumplir esta entrega y luego establecer básicamente una apuesta en escena de los resultados a los que abordaron los estudiantes que ustedes bien los pudieron ver en el video previamente utilizado. Y en cuanto a qué criterio se utilizaba para establecer la aprobación de la propuesta bueno el prototipo que presenten tendría que estar desarrollando Godenjin tener al menos un jugador tener al menos un enemigo fijo y uno móvil es decir uno con movimiento preprogramado y otro que se mantiene en el lugar con cierto ataque claramente está un tipo de mapa con al menos uno o más tile map un nivel en el cual se controlan los estados de victoria y derrota y las condiciones de reinicio también puede ser un hub con sus respectivas actualizaciones es decir con su actualización de interfaz ante los distintos estados al nivel un autoload para manejar la necesidad de información perdurable entre escena y escena y al menos un efecto sonoro y un efecto particular fíjense que básicamente no se estableció las características que tenían que tener estas escenas no se estableció qué efecto se solicita sino básicamente se determinaron algunos aspectos generales que la entrega final debía contener y en función de eso los estudiantes abordaron el desarrollo de esta propuesta bueno esta fue la presentación de la construcción de nuestra aula virtual vamos a pasar a la siguiente presentación en este listado pueden encontrar algunos de los materiales y clases que confeccionamos en esta iniciativa y el contacto de quien les habla ahora pasamos al segmento de preguntas espero que hayan disfrutado de esta presentación y desde ya muchas gracias por participar